Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomón Santiago. Soy director de escena del grupo La Quinta Teatro. En esta ocasión trabajamos con Teatrovisión en la beca Hewlett-Grant. El cuento se llama De Honduras al Infinito y narra el viaje de un niño migrante. Mi nombre es Rodrigo García. Soy director de escena de Teatrovisión. El proyecto que estamos desarrollando con La Quinta se llama Raíces, El Libro de los Caminos, Roots, The Book of Journeys. Y es sobre migración. Y lo que realmente queremos explorar es que la migración va a ir más allá de las fronteras políticas. Es sobre una actividad humana que hacemos. Nos movemos de un lugar a otro. Este evento especializó en hacer teatro en espacios abiertos. Teatro de calle lo llamamos. No necesariamente es puramente artístico, sino tiene una vertiente social que siempre toca casi inevitablemente. Este evento también ha ayudado a crear un espacio seguro para que la gente pueda venir y heal. Porque de los eventos recientes, los ataques que han sido perpetrados contra nuestras comunidades, Nosotros también queremos usar esto como una oportunidad para que la gente pueda encontrar una manera de expresar todas esas emociones que a veces palabras no pueden ser suficiente. Este proyecto utiliza una estrategia participativa, donde queremos que la comunidad sea parte del proceso creativo. Eso puede ser dejar un mensaje de distintas maneras, puede ser visual, puede ser textual, o puede ser verbal. Nos esperamos que podamos crear este libro de viajes y que cada palabra, cada letra expresa y tiene una pieza de todos los que participan. Estamos muy agradecidos a todos y estamos muy contentos. Gracias por ver el video.